Bienvenido chicos a mi canal, si no quieren multar mi cara porque se van a asustar Chico, estoy más real, yo también, esto no fue intencional, bueno quería probar siempre esto Pero la cuestión es que tengo puntitos, no sé si notan bien Y un gran consejo para toda mi gente, rápido Que cuando te tienes que rasurar, tienes que... Digo, cuando te escuerces tu cabellito, pues tienes que rasurarte rápido Porque, no rasurarte rápido, sí, no te crees, sí, porque pierdes pelito Yo perdí como unos, pues en esa transición debe ser como 100 pelitos o más Porque cada día se me caía como unos 10 pelos, 10 pelos Ayer siempre dije, dije me lavaré y me lavé full Full, una hora siempre remojando y en favor, remojando y en favor Agua fría ley, que es lo mejor Agua caliente chicos, agua fría, dicen que es lo mejor para pues sacar tus defensas de tu cuero cabelludo Y me lavé y saqué como unos 30 pelos, 40 pelos ayer Y dije, no, es demasiado esto Y dije, ¿qué es lo que está pasando? Y noté unos puntos rojos ayer que me rasuraron Ahora no se ve muy bien porque se creció En una noche rápido esto, ya está un poco más famoso Y se noté puntos rojitos y eso es malo chicos Y hermoso Así que chicos, este clima me encanta Espero que te guste Y nada chicos, no sé que ves que estoy enfermo Simplemente es porque ya saben, de la calvicia Yo estaba mucho pelito Y nos vemos en el siguiente video Espero que te guste Somos ves que no nos lavaron bien Por eso no tenemos pelito, lo chave Lo chave, lo chave Lo chave, y a mí no me lavaron bien Tengo caspita Lávenme bien, lo chave